Bien, señoras, continuamos, continuamos y de inmediato la entrevista del día de la mañana con el doctor Pélegrin Castillo. Pélegrin Castillo es alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, es exdiputado de la República, exministro de Energía y Minas, y bueno, con él vamos a hablar de todos estos procesos. Doctor, bienvenido una vez más. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí, en compañía de ustedes. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, yo necesito que usted me saque ya de esta incógnita. ¿El contrato de Barrigol es bueno o malo? Mira, el contrato de Barrigol, y yo fui uno de los que emprendió las primeras acciones para que se revisara, que eso es poco conocido, pero yo fui, siendo diputado, uno de los que pidió que se revisara. Venía con un lastre del acuerdo que se firmó con Placerdón en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Recuerdo que yo era presidente de la comisión que estaba analizando el contrato de arrendamiento de Placerdón de la mina de Pueblo Viejo, que era de Rosario, Rosario Dominicana. Y recuerdo que ahí el equipo técnico nuestro nos pidió informaciones para hacer una buena evaluación del contrato. Y te puedo decir que en ese momento hubo mucha resistencia a dar todas las informaciones. Y al final yo voté en contra y otros diputados votábamos en contra. ¿Porque no lo veían fatible? Porque era un contrato, no. Era un contrato que tenía demasiadas ventajas para Placerdón. Claro, lo que se decía era que Placerdón había desarrollado una tecnología. nueva para la explotación del oro que quedaba. Porque acuérdate que esa mina empezó como una mina de oro, de sulfuros. Y luego, a medida que se fue avanzando en la explotación, el oro que quedaba, que era mucho, era un oro que estaba encriptado en las rocas y que el procedimiento para hacer factible la explotación era mucho más complejo, mucho más contorso, técnicamente más exigente. En ese momento se aprobó, por una razón, venía Jean Christian, el primer ministro de Canadá. Y ese fue uno de los argumentos que usaron los legisladores de la bancada mayoritaria, en ese momento era el PRD. que era, que habían aprobarlo porque venía un aliado del país, un aliado del presidente Mejía, Jean Christian, y que eso tenía que estar listo para esa visita. Y se aprobó. Eso fue en el 2003. Ya se sabía que era un yacimiento importante, unas reservas importantes en oro, grandes. El problema era obtener un procedimiento de explotación que resultara rentable. Luego se hizo una negociación, hubo un periodo de negociación, cuando Barry Gold, GoldCore y otros intereses intervinieron para comprar, compraron el contrato y vinieron aquí al país, se inició un proceso y se inició con la asesoría del BRGN de Francia, que es un órgano del Estado francés responsable de asesorar a los países en desarrollo en sustrato con las empresas mineras para que las grandes empresas mineras no abusaran de la relación con los Estados en desarrollo, los Estados vulnerables. Bueno, entonces ahí se estuvo trabajando en las negociaciones durante un periodo, pero hubo un momento, hubo un momento en que había que tomar una definición que no ayudó a que la primera versión del contrato fuera rentable, fuera atractiva para el país. ¿Qué fue? Bueno, las empresas, los negociadores de las empresas, se aprovecharon de la crisis mundial. Había una crisis en 2008, 2009. Capitalizaron eso. Existía la posibilidad de que esas inversiones no llegaran y entonces el país tenía el problema de una negociación en condiciones adversas, se podía ir hacia, esas inversiones podían no llegar o irse hacia otro destino y se tomó la decisión de hacerle concesiones para que se amarrara la inversión, se amarrara la inversión. Eso puede parecer una picardía. No, es que sencillamente la situación económica al momento lo ameritaba. Pero el argumento era que eran casi 2.500 millones de inversión, que no es cualquier tipo de inversión, que estaban comprometidos los organismos multilaterales, que estaba comprometido la banca, estaba la banca internacional, pero que al momento no era bueno. Entonces había que tomar la decisión o cerrar el acuerdo o... ¿O se iban para otro país o invertían aquí? O no lo hacían. Doctor, entonces... O no lo... o posponían. Entonces, ¿qué pasó? Esa decisión fue controvertida porque se abandonaron las recomendaciones del BRN y se fue a una política, vamos a decir, muy flexible, muy obsequiosa con la compañía. Y no era que era desequilibrado el contrato en el tiempo, sino en la etapa inicial. Porque supuestamente iba a haber mucha inversión en la etapa inicial y había necesidad de recuperar eso. La recuperación del... Y que... Pero que con el correr del tiempo... Eso se equilibró. Eso se equilibró. Doctor, retrotrayendo eso... Ahora, lo que Danilo Medina hizo... Pasaba la crisis... Te dije que le adelantaron. Pasaba la crisis. Fue, vamos a decir, inteligente de parte del gobierno, contó con mucho apoyo público. Yo fui de los primeros que busqué documentar todo este proceso porque yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas y le llevamos los documentos. Y después yo tuve unas conversaciones con un representante del gobierno de Canadá y con un político español muy importante que se estaba quejando precisamente de que el país estuviera cambiando las reglas. Y yo le dije, mire... Le dije, yo... Yo conversé en una ocasión con un presidente de... Un vicepresidente de ExxonMobil a nivel mundial que era conocido en América Latina como el otro Chávez. Era el Chávez de las compañías petroleras. Ok. Y en un almuerzo... Él era jefe para América Latina. Él me dijo... Nosotros la experiencia que tenemos en negociaciones petroleras es que los acuerdos tienen que ser de ganar-ganar. Porque cuando los acuerdos no son de ganar-ganar, no duran. Más tarde o más temprano se convierte en un dolor de cabeza. Uno de los dos que desiste. Y las grandes empresas normalmente terminan metidas en escenarios litigiosos, su imagen sufre. Hasta se puede caer el proyecto, se afectan las inversiones. Entonces nosotros, me decía él, nosotros siempre apostamos a que sea un acuerdo donde las dos partes se sientan... Satisfechas. Satisfechas porque esos son los acuerdos que duran. Después hablando con un experto ganadiense en la materia, me dijo, es que la ecuación no puede ser ganar-ganar, tiene que ser ganar-ganar-ganar. ¿En qué sentido? De que hay un actor que es muy importante, que normalmente en la minería tradicional se marginaba, pero que ya hay que tenerlo bien presente. que es el actor de las comunidades en las zonas continuas de la mina. Porque esos son los que terminan otorgando licencia social. ¿Usted dijo algo importante sobre esa concesión? Primero, el adelanto... Yo sí critiqué, le dije al político español, yo le dije, y al representante del gobierno canadiense, ya en ese momento se sabía que yo iba a ser el ministro. Yo le dije, miren, hay un tema y es que ustedes tienen que reconocer porque el gobierno canadiense tuvo que involucrarse. No quedarse eso como un tema solo de las mineras con el gobierno dominicano. Ustedes tienen que entender que en una negociación de buena fe, las partes fuertes, en este caso las grandes mineras del mundo, no pueden aprovecharse una coyuntura mundial para sacar ventaja. No es bueno. Claro. Porque a la larga, más tarde o más temprano, eso se tiene que revisar. Doctor, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, lo que se iba a hacer en el tiempo, lo vamos a equilibrar desde ahora. Desde ahora. Doctor, entonces, estoy yendo al momento, esa parte, concatenándolo con lo de Aerodón, ¿usted lo ve positivo? Mira, yo también objeté el esquema de Aerodón aquella vez. En aquel momento. Sí. Porque entendí que se podía tener una mejor negociación. lo hice en la etapa inicial y después cuando se hizo la renegociación última. Fui de los que no votó. Ok. Un amigo se molestó conmigo, pero yo no voté. pero yo creo que eso son infraestructuras que se deben manejar con el estándar internacional. Porque no es la primera vez que los países desarrollan infraestructuras y luego las arriendas. Y ahí la clave está en eso. Que el gobierno probablemente ha tratado de hacer algo parecido a lo que hizo Danilo Medina en términos de bueno, vamos a obtener adelante unos beneficios. Sí, pero le está otorgando, le está mejorando el contrato a Aerodón. Bueno, según él. Porque no es lo mismo. En aquella ocasión no se hizo una renegociación para aumentar los beneficios. Ahora sí. Ahí yo no conozco en detalle, no he tenido tiempo porque los haitianos me tienen muy ocupado. Mira, yo te puedo decir que ese tipo de trato con las empresas privadas lo más importante que hay que cuidar es que esa infraestructura que se gestione bien con un alto estándar y sobre todo que las compañías hagan las inversiones. muchas veces se ponen en las cláusulas que se van a hacer las inversiones, las ampliaciones y después entonces se posponen, se difieren. Ya pasó con el proyecto de San Susi que nosotros cuestionamos también porque nosotros sistemáticamente fuimos muy críticos de ese tipo de operaciones. cuando el presidente Fernández se lo entregó al sector privado. En ese momento se hizo la operación si se hubiera hecho la inversión del sector privado hubiera sido un éxito hubiera sido un éxito rotundo pero no se hizo. Y esa es la parte de Aerodón lo que tengo entendido es que ellos van a hacer inversiones importantes para la recuperación de instalaciones y sobre todo para desarrollar un nuevo satélite en el aeropuerto de las Américas que lo necesita ya. y más aeropuertos ¿no hablo de la usuaria que habla de eso? No sé no sé ¿en qué quedaría entonces la construcción del aeropuerto de Bávaro? No, eso es un tema ya que se sigue debatiendo y que si procede que si no procede yo al principio cuando vi la cercanía dije pero ¿por qué un aeropuerto tan cerca de otro? pero después vi los casos de muchos países donde eso es perfectamente posible sobre todo si está orientado al desarrollo de Michi porque el desarrollo de Michi está ahí en línea y realmente pudiera pudiera ser pero ¿cómo para uno y Pedernales? Para uno tiene su aeropuerto pero Pedernales va a necesitar uno también el país yo creo que tiene eso es una eso tiene ventaja y tiene desventaja en una isla podría tener muchas ventajas el hecho de tener muchas instalaciones de ese tipo tiene su desventaja claro porque ahora mismo también nosotros somos entre puertos y aeropuertos las infraestructuras más grandes del Caribe para el tráfico ilícito específicamente de drogas de dinero de armas por República Dominicana doctor acláreme algo en el ámbito político ya yo supe hace dos semanas por ejemplo una pregunta a modo de primicia yo supe que a la fuerza nacional progresista a un miembro de la fuerza nacional progresista el gobierno actual le había dado un cargo yo me preguntaba ¿y quién será? pero después vi una delegación que fue hace poco salió del país a algunas misiones y ahí lo vi a usted incluso lo vi con su coach de frío y cosas ¿usted está por si acaso en un nombramiento nuevo o es alguien de ustedes? no, no no hay ningún miembro de la fuerza nacional progresista en cargos públicos puede a lo mejor algún empleo en algún ayuntamiento en algún ministerio pero un empleo como cualquier dominicano como funcionario pero funcionario funcionario no hay todavía no hay no, mira te lo voy a plantear de esta manera mucha gente nos pregunta si nosotros tenemos una alianza electoral con el presidente Abinader y yo te digo nosotros no tenemos una alianza electoral con el PRM pero Vinicius ahora va a donde quiere que está el presidente Abinader no, no Vinicius está aliado al partido uniformista el aliado del partido uniformista también está vinicius ustedes también pero vamos a analizar las cosas como son nosotros hemos dicho y fue la política nuestra la lucha principal en este momento es nacional patriótica y lo dijimos no ahora lo dijimos hace varios años y se lo dijimos a todos los partidos incluso se lo dijimos a nuestros antiguos aliados es más a quien más le reclamamos que se involucrara en la lucha nacional patriótica fue a nuestros antiguos aliados no quisieron no quisieron se resistieron te lo puedo decir con conocimiento de causa no quisieron ellos tendrán sus razones que se van a ir viendo en el curso del proceso pero nosotros dijimos esta lucha es la cuestión fundamental ¿por qué? porque la República Dominicana ahora mismo está en toda su historia nunca había tenido un cuadro de frente de tantos riesgos de tantos peligros como el que tiene ahora y nosotros nos convertimos en un promotor de la unidad nacional para enfrentar los desafíos que representa la convivencia con un estado fallido que a la vez ha sido desahuciado descartado por la comunidad internacional eso no lo puede enfrentar cualquiera ni un gobierno ni un partido ni un presidente ni ni un liderazgo fuerte de oposición ni no eso tiene que ser un gran movimiento espérate le demos un gran movimiento patriótico nacional a eso le hemos dedicado mucho tiempo porque entendemos que no tiene sentido hacer política política electoral en un estado que está amenazado en riesgo de colapsar porque si Haití colapsa digo colapsó si en Haití viene una guerra civil que es muy probable que venga nos toca algo a nosotros no no nos toca mucho a nosotros porque muy probablemente ese conflicto que hay en Haití y yo lo estoy diciendo las potencias en este contexto mundial en este contexto regional en este contexto insular con los problemas que nosotros tenemos las potencias terminan haciendo lo que planificaron hace mucho y no lo estamos diciendo ahora nosotros tenemos 30 años diciéndolo vamos a descargar la crisis haitiana hacia República Dominicana entonces en un orden de prioridades para nosotros la lucha nacional patriótica es fundamental hemos logrado cosas el pacto lo propuso el pacto nacional lo propuso el presidente pero haciéndose eco de un movimiento porque el instituto dobariano promovió cuatro marchas se leyó un manifiesto cuando yo era presidente del foro permanente del partido político hicimos los esfuerzos para que esto se hiciera porque sabíamos sabemos en detalle todas las implicaciones de esta crisis pero lamentablemente no se ha logrado la unidad que el país necesita pero si se ha avanzado entonces el presidente con el presidente Abinader con el jefe de estado que hoy se llama Luis Abinader si nosotros tenemos un pacto de estado un pacto de estado no una alianza política no una alianza político electoral un pacto de estado para la política pública que es transparente que se repartió creo que llegó como encarte en todos los periódicos y que debe llevarse a todo el país porque eso no lo deben firmar solamente los partidos ni las universidades ni un grupo de intelectuales para que eso tenga sentido primero se necesita una comisión de seguimiento de impulso porque si se firma un día y se hace un acto y un bonito anuncio y se toman dos o tres medidas eso no es suficiente eso es lo que pasa que se ha convertido eso el reto el reto lo tiene el presidente Abinader porque nosotros sabemos cuáles son las presiones que hay de donde viene y además el escenario de la región se complica acto correctamente porque esa es la gran crítica acto correctamente con la medida que se tomaron no claro eso que pasó que pasa ahora mismo en Juana Mendes en el lado haitiano con el tema del canal señores es una provocación es un hecho ilícito internacional pero yo quiero hacerme una pregunta ingenua si y usted sabe más que yo no hay preguntas ingenuas yo creo no tenemos mucho tiempo rápidamente los niños realmente no sabía el gobierno dominicano que eso estaba construyendo se dio cuenta cuando faltaba un doblo no 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 mira esa historia yo me la conozco al de dicho breve doctor breve el primer acuerdo el más importante de todos los acuerdos fue en enero del 2010 te invito a ti a ti y a los amigos televidentes a que busquen en la página de la presidencia el acuerdo del presidente Abinader con el presidente Moïse el 2010 perdón 2021 ah enero del 2021 13 propuestas 9 propuestas 9 y unas consideraciones ese acuerdo era tan importante para la isla y para nosotros muy conveniente en todos los sentidos que en Haití se consideraron que había que boicotearlo y que había que hacer el esfuerzo por salir del presidente Moïse claro lo estaban sacando también por otras razones y su propia gente Claude Josette a la cabeza con apoyo de Marte Lee que dicho sea de paso hoy o mañana lo están investigando por el asesinato de el presidente Moïse Marte Lee no a a Claude Josette ese acuerdo fue boicoteado usando el tema del canal entre entre finales de abril y principios de julio que es cuando matan a Claude Josette doctor tenemos tiempo cuando retoman ya lo digo cuando retoman el tema del canal y quien lo retoma el mismo Claude Josette cuando ya Naciones Unidas tiene una un plan de intervención en Haití que está buscando Claude Josette que está buscando la diapora haitiana y su alianza con el caucus afroamericano y los sectores radicales del partido demócrata que el conflicto en Haití se escale a República Dominicana y que termine en una intervención internacional gracias doctor para una próxima ese es un tema profundizando el tema neurálgico bien señor el doctor Pellegrin Castillo estuvo con nosotros la mañana de hoy ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada bye bye diálogo urgente diálogo 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 urgente a partir de las 6 de la madrugada 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 de las 6 de la madrugada